Si hablamos de tristezas y de alegrías, porque todos esos son momentos y momentos además que se superan y para eso el tiempo es maravilloso porque el tiempo le ayuda a uno realmente a sanar heridas, en eso mi mamá siempre tuvo razón, mi hija no se preocupe que con el tiempo se le olvide, tenía mucha razón, claro que con una ayudita y a veces el psiquiatra también es bueno y las amigas y además en el sexo femenino el poder hablar, el poder escupir, sacar esas tristezas. Yo diría que las tristezas también vienen, a ver, hay categorías de tristezas que son distintas digamos a los duelos, a los duelos de alguien que se fue, como la abuela viva que se murió, porque son del momento y se fueron, mi papá se murió, me puso muy triste y yo lo dejé ir y se fue y es parte de la vida y de la muerte. Lo otro son esas tristezas, por ejemplo, en las separaciones y yo en eso sí puedo escribir varios capítulos, porque así como he sido tan feliz con mis maridos, también he tenido mis tristezas, en tristezas profundas, las separaciones son durísimas, las separaciones es el desapego, el desapego, el desamor, el temor, el temor, el susto a quedarse uno solo. Uy, hay un dolor físico del corazón de aquí, de la angustia que se instala aquí en este chakra y eso es una sensación casi como que si uno pudiera manejar de la tristeza del desasosiego. La palabra desasosiego cobra todo el sentido del mundo cuando uno tiene esa tristeza del desamor. Pero hay que pasar por esas crisis y yo invito a todas mis amigas mujeres y las que no conozco a que vivan el desasosiego para poder después encontrar la paz. Durante un periodo de mi vida yo tuve mucho temor a la soledad, a estar sin pareja y en la cultura judio cristiana nuestra nos inculcan que tenemos que estar siempre con pareja, acompañadas, o si no, no somos. Yo afortunadamente eso ya lo superé hace ratico, pero durante muchos años el no estar emparejada era un signo como de inferioridad porque además las parejas casadas no lo invitaban a uno, porque entonces quejarte era andar con una señora sola cuando todos estamos en pareja. El tema de la infidelidad es también un tema cultural porque si uno ha estado, digamos, en el país musulmán, en el país musulmán yo estuve en Mali y estuve cercana a mujeres que compartían el mismo hombre de la manera más legal porque mientras las puedan mantener pueden tener hasta cinco mujeres. A ese caso no es infidelidad porque la religión lo permite. Que haya celos entre mujeres, entre las mujeres del mismo hombre, sí, pero no es el concepto de infidelidad judío cristiano que tenemos nosotras. Ahora, la infidelidad no es solamente masculina, es también femenina y se da en las amistades entre mujeres. Es un concepto mucho más amplio. Lo saco de la heterosexualidad o de la relación de pareja para verlo en un contexto mucho más amplio. Yo asumo o asocio la infidelidad a un tema como más bien de traición y puede suceder en las amistades. Cuando uno ha confiado mucho en una persona, en que se ha recostado por afecto, por confianza y que hay un rompimiento de la confianza. Eso es doloroso. Y eso es parte de la misma concepto grande de infidelidad. Yo creo que esos conceptos que nos han enseñado nosotros de la infidelidad, asociado a que el hombre le pone los cuernos a la mujer y entonces uno tiene que quedarse callado, como en el caso de las mamás o de las parejas de la generación de mis padres, que se daba la infidelidad porque entonces el señor se iba y después volvía, pero a la señora le quedaba a quedarse callada porque como el marido es el que trae la plata, mejor dicho, mejor me callo. Y como esas hay muchísimas señoras que se aguantaron a lo largo de la vida, ahí sí el concepto de infidelidad del marido. Pero hoy en día, en mi generación, en mi estado anímico y de espíritu yo, no concibo la infidelidad como en ese concepto arcaico, sino es un concepto mucho más amplio. Gracias. 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 Gracias.